Vamos a saludar al que fuera Secretario de Comercio Interior, vamos a saludar a Guillermo Guillote Moreno. Guillermo querido, muy buenos días, Daniel Tonieti te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo, ¿cómo estás? ¿Puedo saludarlo yo? Sí, claro. Hola Guillermo. ¿Cómo estás? Hace mucho que no hablan ustedes dos, me preocupa eso. No, no hace falta, nosotros siempre estamos en contacto. La última vez que hablamos él estaba en una situación incómoda, pero rodeada de afectos. Sí, y vos estabas. Bueno, ya estamos ahí, siempre tenemos que estar con los compañeros cuando la pasan en algún incorrio. Pero bueno, un saludo grande, amado. Gracias, igual para vos. Guillermo, ¿qué análisis haces de la llegada de Sergio Massa al superministro del Superministerio de Economía? Mira, Daniel, primero, le vamos a desear suerte, es lo que uno le desea. Pero nosotros ayer presentamos el plan económico peronista, después de 70 años de doctrina, una doctrina que ilumina no solo al pueblo argentino, sino al mundo. Plan económico, y déjame que haga esta introducción, se basa en las más puras tradiciones de nuestra doctrina, y empezamos diciendo que ninguna de las doctrinas vigentes, sobre todo las que los europeos consideran que son el pensamiento universal, la liberal, la marxista, la neoliberal o la socialdemócrata, o el nacionalismo de exclusión, sirven para solucionar los problemas hispanoamericanos. Y entonces, dicho esto, decimos, mire, si usted no aplica un plan económico peronista, en la Argentina no hay solución. ¿Lo decimos quiénes? Los peronistas. No es cualquier plan económico, no es que viene un marxista y vos lo incorporás. No es que el peronismo es un martillo para clavar un clavo. El peronismo es una doctrina profunda de la cual surgen, basada en principios y valores, de los cuales surgen políticas concretas, contundentes, enmarcadas en una escuela de pensamiento. Eso es lo que presentamos ayer. Dado ese marco, dijimos, instrumentalmente, para tener éxito en la Argentina hay que cambiar este mal acuerdo hecho con el Fondo Monetario Internacional, que es horrible desde el punto de vista técnico. ¡Horrible! Bajo las instrucciones de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, Guzmán firmó un acuerdo mal hecho con el Fondo Monetario. Dicho esto, obviamente los compañeros lo aprobieron, los dirigentes sindicales acompañaron. Dicho esto, ¿qué le decimos a más? Lo primero que tiene que hacer es una política peronista. Si no hace una política peronista, va a fracasar. Lo segundo que le decimos es, inmediatamente cambie este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no va a fracasar. Con lo cual, lo importante, dicho esto, es lo que va a hacer él en las próximas semanas. Si vos ves que empieza a ser una política económica peronista, va rumbo al éxito y se convierte en el candidato indiscutido por el 2023. Si no hace una política económica peronista, ya sabe cuál es el designio. Y dentro de eso, la señal contundente es que va a ser con el Fondo. Si con el Fondo empiezan que de acá, de acuyá, que me parece, que no me parece, que los mercados que conseguí esta plata, que el dólar baja, que el dólar sube, y bueno, esto es como un globo, tarde y muy inflado, tarde o temprano, te va a por algún lado colapsar. Por lo tanto, dicho esto, creo que es el aporte, no para nosotros, no mi opinión, es para que los que nos están escuchando tengan las bases para saber, desde el pensamiento peronista nuestro, de los economistas peronistas que hicimos un plan económico peronista, decimos sobre lo que puede acontecer con este superministro y su futuro político. ¿La última pregunta? Como dice la muchachada, ¿esto es el bronce o devoto? Bueno, está bien. No, no sería... No lo veo en devoto a Massa, de cualquier cosa. No, bueno, pero che, vos sos de ferro, tenés que conocer ese dicho, ¿eh? No hay que terminarse en devoto. Devoto era una manera de decir, era como Garbeli, bueno, che, no sea tan estricto. Entiendo. No sea tan estricto. No, no me lo tomé literal, pero bueno, no casualmente. Bien, te hago una pregunta bien puntual. Si te llamas a Massa hoy, te diría, Guillermo, más allá de que él, cuando se pasó a la oposición en el 2013, te utilizaba vos como uno de sus objetivos, ¿no? No, ya en el 2009 lo usaba como objetivo. No, ya en el 2009. Claro. Sí, sí, claro. Bueno, pero no importa, no importa. Te corté la pregunta, disculpa. Bien, la pregunta. Si, sí, te llamas a Massa y te pide dos o tres medidas para tomar en este momento, ¿qué le dirías vos? No, le doy el plan económico peronista que presentamos ayer, con lujo de detalle, está todo escrito ahí. No, no, tenés que resolver el equilibrio, tenés que ir en búsqueda del equilibrio fiscal, pero le decimos cómo, no sobre la sangre y sed de los argentinos. A uno de los primeros que le dije cómo, fue en tu programa. Mirá, hay que ir por la renta extraordinaria de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ahora, si no van por ahí porque las condiciones, las relaciones de poder y todas esas pavadas que decían hace dos años atrás, bueno, vas por los jubilados. Terminá como terminás. Bien. O sea, no daban las relaciones de poder. Bueno, está listo, entonces te pedías con el pueblo. Ahí tenés el equilibrio fiscal y tenés que resolver con un tipo de cambio competitivo y administración de comercio, una sana administración de comercio como la supimos hacer, el defecto de dólar que tiene la generación de nuestra economía. Y esto con eso empezás a ordenar, que fue como construimos la década ganada. ¿Seguís pensando que Amado Boudou fue el mejor ministro de Economía? ¿Pero cómo no lo voy a seguir pensando? Ahora, pensar que fue Amado en un equipo es pensar como Cristina, no pongo las manos en el fuego por nadie. Estoy totalmente de acuerdo. No, no, para un poquito. Pero claro, yo dije el mejor ministro de Economía de nuestra gestión fue Amado. Ahora, pensar que fue Amado. Amado tenía algunos muchachos, entre esos yo atrás, que equivocaba el rumbo y se lo decía yo a Amado en la cara. ¿Sabes qué, Amado? Vos vas manejando el avión, pero yo voy atrás sentado de tuyo, voy yo. Y veo para dónde va, porque voy a arrancar el río Gallego. Y si te desvías un cachitito, terminás en Santiago de Chile. Y si no, no terminás en Buenos Aires. Por lo tanto, acá está el proyecto colectivo para que nadie se desvíe. Por eso, para que no termine. Por eso, el daño más grave que le hizo a Cristina al proyecto fue cuando dijo no meto la mano en el fuego por nadie. Porque destruyó el proyecto colectivo. Si ella me hubiese dicho a mí en el 2007, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, le decía señora, yo no sigo. Porque yo solo combato espalda con espalda dentro del movimiento peronista. Pero bueno, lo dijo después, no lo dijo antes. Ahora, Amado, no tengas ninguna duda que fue el mejor ministro de Economía en esta gestión. Ahora ahí estaba Pelletti, Beatriz Pagueri. Había una cantidad de compañeros que espalda con espalda no entraba nadie. Bien. Un abrazo, Guillermo. Dale, te mando otro para vos. Gracias, saludos, Amado. Un fuerte abrazo. Y que estemos, vamos, nos vamos encontrando en el camino de la vida. Ahí tienen a disposición un programa, un plan económico peronista. Ya se lo mandé a Daniel, si no te lo mando y lo hacemos circular. Les mando un abrazo, amigos. Hasta luego. Hasta luego, Guillermo. Bueno, podamos hacer audio porque la producción lo quiso carpetear. Lo quiso carpetear. No hizo falta. No, lo quisieron carpetear a Guillermo, ¿no? Me operaron a mí, sacaron el escapelo, le pusieron el barbijo, dijeron, pero, che, no hay Maco, vi. No, no, lo querían carpetear con este audio, fíjese. A ver. Fue nuestro mejor ministro de Economía. Pero, ¿por qué el abrazo? No entiendo, que la gente vea un abrazo, sí. Porque hay algunos de los nuestros que se hacen los giles, pero... ¿De los de tu familia? ¿O es de los nuestros? Dijiste la familia peronista, sí, sí, sí. Bien, esto es en el programa de Mauro Viale, en uno de tus interregnos durante el gobierno de Macri, donde estabas en libertad, ¿no? En las estancias. En las estancias, ¿no? Sí. Claramente ibas al programa de Mauro Viale. Y eran pocos los que te abrazaban públicamente, ¿eh? Sí, a ver. ¿No? Yo nunca hice un tema de eso y... No, Guillermo, es verdad... Te la bancaste, obviamente. Comparto lo que hice respecto a la necesidad de conformar parte de un equipo. Un poco es lo que veníamos hablando antes, ¿no? Nadie solo puede resolver las cuestiones de ningún país. Después tenemos varias preguntas pendientes. Vamos a citar a otro, vamos a convocar a otro que conoce bien... Primero, a cada uno de los actores mencionados. Y además, cómo funciona el Estado. Vamos a hablar con Julio Miguel De Vido. Julio, querido, Daniel Tonietti, Amado y el resto del equipo. ¿Cómo estás? Daniel, Amado, Nico, Adrián... Y a todos los restos de los compañeros, un abrazo y un saludo a la audiencia. Hola, Julio. Fuerte, fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Amado? Acabamos, acabamos. Boteando. Estamos mejor que en Ezeiza, un poquito. Sí, sí. Bueno, estás mucho mejor que en Ezeiza, Julio. Seamos buenos entre nosotros. Qué bueno que se ríes. No, no. En cualquier momento volvemos. Bueno. No voy a dejar pasar para alto el comentario. Se dice en broma lo que no se puede decir en serio. Cuando decís en cualquier momento volvemos, lo decís en serio, Julio. No, no le empiezan los alegatos del juicio de la obra pública. Claro que sí. Que es un tema muy importante. Es un tema donde Cristina está acusada, ¿no? Y esto, finalmente el resultado de esa situación va a marcar el fin de este ciclo que aparenta terminar ahora, pero no termina todavía. Yo te convalido esto que está diciendo Julio, obviamente. Y te diría que es la situación de persecución más fuerte que hay hoy. Tomá el tema de Milagro, que ya no es persecución. Está detenida, presa política durante todos estos años. Sigue funcionando el lawfare, te diría a todo ATR, como decíamos en Ezeiza, Julio. A todo ritmo porque que este juicio, con todos los vicios que tiene, se esté sosteniendo, es solamente una cuestión política. Es el juicio de la obra pública. El lunes comienza la acusación de la fiscalía y Cristina, lo dijo, lo dijo públicamente, no sé si lo dijo o lo dice porque lo piensa, dijo que ya está redactada la condena. Pero déjame que te agregue algo más. Raúl Zaffaroni, que no está involucrado en el juicio, que no es acusado nada, dice que lo que ha hecho la Corte es prejuzgamiento. En el análisis de todas las presentaciones que había, es prejuzgamiento y además es una inducción a cómo tiene que obrar el tribunal. Obviamente. Es una situación de persecución política. Julio, relacionar la llegada de Massa con este episodio del lawfare a velocidad crucero, ¿y qué expectativa te genera la llegada de Massa? A quien conoces muy, pero muy bien. Conocés a todos los actores, a Massa, a Alberto, a Cristina. ¿Qué expectativas te genera? Mirá, Cristina siempre dice que todo tiene que ver con todo, así que me da la sensación. Que sí tiene que ver con este tema del proceso político, digamos con el discurso del proceso político, claramente es un elemento muy importante, que va a definir un contexto, bueno, claramente va a condicionar institucionalmente en forma muy gravosa a la vicepresidenta, que, bueno, la propia renuncia de Massa a la presidencia de la Cámara de Diputados, genera ahí un agujero, o sea, el trípode de poder, o el tridente como le llaman, era, bueno, Alberto Massa, Alberto y Cristina, obviamente pierde un alfín en la línea sucesoria, y en el marco de la enorme inestabilidad que generó la corrida, que, bueno, después milagrosamente pareciera ser que con la posibilidad de un anuncio se dio... ¿Milagrosamente es una ironía la que estás diciendo? Tal vez, qué sé yo, gente, no, no, no... Te llama la atención que haya bajado... Si no lo tomás con cierta ironía es trágico. Vos estás hablando de que, cuando se rumoreaba el ingreso de Massa, oh, casualidad, subieron las acciones, subieron los bonos, bajó el riesgo, vos pensás que hubo ahí... Sí, pero no es una imputación a Massa, que es la voluntad de un sector del poder real de la Argentina de generar un... Fijate vos, todo lo que te estaba diciendo antes, la proximidad del juicio y del veredicto, la cuestión de, bueno, todo lo que fue la caída de Kulfa, Guzmán... Evidentemente hay toda una secuencia de situaciones... Bueno, la colocación del cargo del ministro de Economía de Silvina Bataki, yo la aprecio muchísimo a Silvina, pero nos enseña también que para asumir algunos cargos hay que tener un volumen político que no solamente pasa por la escala de referencia que uno ocupa dentro de su sector, o dentro del universo político de la Argentina, sino también de la formación del cuadro político para estar en un lugar en una determinada circunstancia como esta, ¿no? Abonando lo que dice Julio, yo agregaría los rumores sobre hasta la salud presidencial en los canales estos, los, entre comillas, grandes canales con ironía también, y la aparición de Aldo Rico. Acá han sucedido una serie de hechos que a mí me cuesta pensar que no están articulados, los que nombró Julio, agregale estos dos y tenés... ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad, Julio, que detrás de masa viene Brito, Bulgueroni, contacto directo con los organismos multilaterales, con la embajada, buena llegada a Washington, y que eso puede llegar de alguna manera a desatar este nudo táctico en este momento? Bueno, pero eso se sabía el día que se formó el frente de todos, cuando todos llorábamos ahí en... Bueno... En ese hice. Porque sabía lo que... Percibía lo que iba a pasar. Pero cuando... 18 de mayo del 19, yo la verdad que me sentí un poco apreso ese día, porque bueno, y mucho no me equivocaba, porque uno de los eslogans de campaña, mientras estábamos los dos ahí presos con un amado y otros compañeros más, dijeron que iban a volver mejores, o sea, los peores quiénes eran, los que estábamos en cana, claramente. Bueno, de hecho hasta Raúl Tiberman dijo, ¿para qué joden tanto si los malos ya están presos? Raúl Tiberman, que es uno de los, digamos, uno de los personeros, los pospersonajes de uno de los canales oficialistas, o supuestamente oficialistas. Es muy dura la realidad. Yo creo que todos sabían quién era... Es más, yo estando preso en puleta, en silla rueda, lo enfrenté. Y bueno, pero lo votaron a él. Yo no me voy a poner ahora en crítico de más, sean que lo critiquen los que lo eligieron, en definitiva. Yo no, la verdad que no... No me va a sorprender nada de lo que haga Sergio. Lo que sí creo es que evidentemente es un cuadro político, tal vez es una ideología que yo no conmigo con él, pero... ¿Y qué características personales tiene? ¿Es muy trabajador, tiene mucha vocación, mucha audacia? No, tiene mucha vocación y es una máquina de construir poder político, cosa que la Argentina, desde hace prácticamente un año, o usted diría, de los dos que lleva el gobierno, eso se ha abandonado. Digamos, Cristina ofició de crítica del modelo, o sea, del modelo de Alberto, y Alberto nunca acumuló, siempre se mantuvo sometido al esquema de resoluciones a partir de la relación de fuerza. Y para él, evidentemente, la relación de fuerza siempre estuvo en contra, si no, no hubiéramos llegado a este punto. O sea, creo que hay muchas cuestiones políticas que resolver. Ahora, que más es un cuadro político, no tengo ninguna duda. Que tiene ambición de poder, no tengo ninguna duda. Y creo que eso es un elemento que de alguna manera va a oxigenar el escenario. Julio, un abrazo muy grande. Bueno. Bueno, que nosotros pasamos por la situación que estamos, hay un dicho que usan los campesinos, que dicen que la debilidad de la majada, o sea, de todos nosotros, estamos presos de todo, se explica en la indignidad del carnero. ¿Lo podés repetir? Que la debilidad de la majada, se explica en la indignidad del carnero. Muy bien, gracias Julio. Julio, un abrazo grandote. Saludos a Malmado y a todos ahí. Chau. Chau, casi estamos terminando.